Las mujeres de mi tierra Bienvenidos una vez más a Las Mujeres de mi Tierra Mi invitada hoy es tan soledeña como la Butiparra y tan bella como Barranquilla Es una de las más queridas y carismáticas presentadoras de la televisión colombiana Aunque le parece más modelo que periodista y presentadora Bienvenida Melisa Martínez, porque ustedes la pidieron, aquí está Muchísimas gracias por la invitación Realmente estoy muy feliz de tener este espacio para poder hablar un poco de género, de actualidad y de todo lo que se te ocurre Llevas ya un tiempo largo presentando deportes, o sea ya pasaste la prueba Y sin duda esa credibilidad, ese respeto que tiene tu público se debe al conocimiento por supuesto, pero también a la pasión con la que haces las cosas, con la que presentas ¿Cómo nace ese gusto por los deportes? Es algo que definitivamente no es muy común en una niña ni en un adolescente, en una mujer en general Bueno, hay un deseo fundamental de cercanía con lo que me movía cuando era una niña Y me sigue moviendo aún, que es el fútbol Por fortuna Dios me ha dado una habilidad de conocer y de entenderlo de alguna manera más fácil Me pasa con el boxeo por ejemplo, y me pasa también con el béisbol Son disciplinas que a las mujeres no les gustan mucho, no hablo de todas Pero no es un plan de chicas ir a ver una pelea de boxeo, yo soy feliz con ese tipo de planes O un juego de béisbol que se va a extraer y ni que demora más de cuatro horas Pero Dios me ha dado una facilidad para entender un poco más Cómo se juegan estos deportes, su reglamentación Y eso me hace disfrutarlo de mejor manera ¿Y con quién has compartido ese gusto por los deportes a lo largo de la vida? Pues porque tampoco me imagino una conversación entre amigas Hablando de fútbol, de boxeo, de béisbol Sí, no, tiene que ver a Carolina Soto que es una de mis mejores amigas Y realmente tratando de entender un poco lo que pasó hoy ¿Y cuál es ese? Además que como es medio segatón igual que yo Entonces yo he desarrollado una habilidad y es Identificar a los jugadores por la forma de correr Por la forma de mover los brazos al correr Y a veces cuando por un tema de biotipos se parecen Yo los distingo por eso, pero ellas no tienen ni idea Eso realmente a mí me causó mucha gracia Pero trato de ser muy respetuosa Seguramente ella es mucho más fuerte en temas de entretenimiento que yo Eso hace que seamos complementos también en la amistad Mencionaste a Carolina Soto, pero quiero hablar del combo completo Tienen un combazo espectacular que además son De las mujeres más bellas de Colombia Y entre esas estás tú Bueno, para mí eso es un piropo que parece a veces ironía A mí, bueno, Dios me dijo Necesitamos todas las curvas del mundo ¿Quién no las recibe? Y yo como que estaba descuidada y alcé la mano en ese momento ¿No se te dio nunca o pensaste alguna vez cambiarte de bando E irte para el combo de tus mejores amigas Que son casi todas las presentadoras del entretenimiento? No, nunca me ha gustado el periodismo de entretenimiento Respeto mucho sus fuentes Me parece que es súper complejo hacer entretenimiento Me parece que es difícil divertir de alguna manera Que también es una de las misiones que tiene esa sección En cada uno de los noticieros o en un programa ya especializado Y siempre me, digamos que me he complementado con ellas Porque somos tan diferentes Que yo me ha tocado ser un poco más la loca del grupo La tía divertida también porque ya todos tienen hijos Y vivir de alguna manera, escuchar sus experiencias Y aguantármelas porque ahora mis planes ya cambiaron todo Ya mis planes, si yo hago un cumpleaños Tengo que alquilar un brinca-brinca O pedir que me lleven una pelota de bolas Y escuchar más de teteros y de pañales que de cualquier otra cosa Pero bueno, en eso se basa la amistad también ¿Cómo se da esa primera oportunidad de hablar de lo que te gusta? Hablamos de los deportes en los medios de comunicación ¿Cuándo pasa esto de convertirte en una periodista deportiva? Mi primer acercamiento con los medios de comunicación Ocurrió para mí, por fortuna, con el más grande En la historia de los narradores en Colombia y en el mundo Me atrevo a decirlo y es el gran Edgar Perea Tuve en Edgar Perea mi primer maestro Y ni siquiera se acercó en ningún momento a decir Memeliza, esto se hace así o así Sencillamente tuve la fortuna de poder estar en una misma cabina Con él, de escucharlo todos los días De vivir de alguna manera Contagiarme de toda esa pasión De todo lo visceral que era también Y esa mezcla fue formando también mi primer carácter Y me fue diciendo Tú puedes identificarte con un equipo Tú puedes identificarte con las cosas de tu región Y eso no te va a hacer más o menos periodista Algo que tampoco se habría imaginado uno hace unos años Era ver mujeres presentando deportes Y hoy en día tienen una gran aceptación Y no en vano cada canal tiene su propia Melisa Martínez o varias En tu caso que tienes dos compañeras también presentadoras De deportes Pero ¿Cómo sientes que las percibe el público? Y sobre todo en comparación con los hombres ¿Y cómo las ven sus compañeros hombres Que tienen toda una vida ya presentando deportes? Realmente cuando hago un poco de contexto Y me pongo en esa reflexión Y me doy cuenta que fui la tercera mujer En un país de 50 millones de habitantes La tercera mujer en tener la posibilidad De presentar un noticiero En la sección deportiva De un noticiero, de un informativo Me siento muy, muy afortunada Realmente me siento muy afortunada Todos los días Pero es en esos momentos en donde digo Sí, soy muy privilegiada Y yo creo que tiene que ver mucho Ese nivel de aceptación del que tú El que tú me haces referencia Con la autenticidad Yo creo que no me parezco a nadie Eso podría ser un contra Pero termina siendo un pro Y lo disfruto muchísimo Yo creo que cuando uno vive con pasión Esta profesión Que le pusieron Sencillamente la gente lo entiende No está superpuesta ahí No tiene No es una cuota de nadie No es requisito ser bella O no serlo Sencillamente hay una pasión Que está clara en mí Y que expreso a través de la pantalla Y eso hace que la persona que lo vive También por detrás de ella O al frente de ella Lo sienta igual y se identifique conmigo ¿Qué otros temas además del deporte Te gustan o dominas? La moda por ejemplo Se me ocurriría a mí Bueno, yo me he identificado Con varias cosas a lo largo De mi existencia en redes sociales Eso parte de ahí Inicialmente cuando me comencé A ser fuerte en el Instagram Me di cuenta que muchas mujeres Me preguntaban Yo tengo una operación de sleep gástrico Es una variación de bypass Que me ayudó a perder 40 kilos de peso No es un secreto para nadie en este país Que fue un lapso pequeño de tiempo En el que estuve en un peso muy superior Al mío Yo era una mujer de 100 kilos Y luego aparezco con 60 kilos Entonces las mujeres me comienzan a preguntar Y me comienzo a identificar con ellas En su lucha Y en su búsqueda De un cuerpo más saludable Algunas de un cuerpo pues más agradable O que encaje un poco más En los estereotipos de la sociedad Que nos imponen de alguna manera Ser 90, 60, 90 Yo creo que me tienen que quitarse Ese paradigma O ese ideal de belleza Cuando ocurre eso En las redes sociales Entonces las mujeres me preguntan Me dicen ¿Cómo hiciste? Yo les cuento algunas Evidentemente es una operación Que no solo se necesita suerte Para que la EPS o la prepagada Te la pruebe Eso es un tema fundamental Sino que también necesitas una determinación Y otro tipo de cosas Que no se desarrollan De la noche a la mañana Allí cuando tú Y vuelvo al tema de la moda Y eso Comencé a tratar de asesorar Con las cosas que yo utilizo Y que yo utilicé Y que me sirvieron Para en medio De todos esos kilos Que estaban de más en mi vida Verme un poco más estilizado Un poco más esbelta Y ahí arranqué un tema Con unas fajas Encontré que a las mujeres Le gustaba Mi forma de vestir Y lo transformé En una tienda En donde yo realmente No confecciono Pero sí elijo Prendas Que para las mujeres Como yo Que tienen nalgas grandes Que tienen piernas grandes Se pueden ver bien Y yo creo que eso también Me ha ayudado muchísimo En el negocio Ella es Melisa Martínez Con ella regresamos enseguida Aquí en Las Mujeres de mi Tierra No se muevan Continuamos En Las Mujeres de mi Tierra Gracias por acompañarnos hoy Melisa Claramente por lo que dices No eres una mujer A la que le preocupan Esos estereotipos Que ordena la sociedad Ese 90, 60, 90 Pero tomas la decisión De cambiar tu vida A través de una cirugía bariátrica Lo que te lleva a cambiar Radicalmente tu imagen ¿Por qué tomas entonces La decisión de hacerlo? Si la belleza Y los estereotipos No son algo Que va contigo Por ejemplo Yo quiero ser muy clara En ese tema A todas las mujeres Nos preocupa de alguna manera No vernos Como la otra gente quisiera O sea, sentirnos señaladas De alguna manera ¿Y por qué? Sobre todo porque Las mujeres casi siempre Cuando subimos mucho de peso La cara como que se nos pone tan bonita Entonces Mírenla con esa cara tan bonita Pero Está bien pasadita Entonces No es que no me preocupara Como tal Sino que Llego un momento En donde yo tenía Un objetivo principal Mi objetivo principal Era avanzar Y hacerme presentadora De noticias en Z Y allí sí creo que debía presentar Una imagen un poco Más estética Una imagen un poco Más llamativa También Yo iba a entrar a un mundo De hombres Y los hombres son Igual o mucho más Criticones Que las mujeres De alguna manera Y en algunos momentos Y yo no era una fan De encajar Sino un deseo profundo Que cuando tuviera Esa posibilidad De hacer un casting Para ser presentadora En Z No me volvieran a decir Realmente es que Lo haces muy bien Pero siento que Estás un poco pasada de peso Porque ya me había Ocurrido En una oportunidad En una posibilidad Que tuve para presentar Un canal internacional Y esa fue la respuesta Yo dije No puede ser que Durante muchos años Me haya preocupado Por fortalecerme Académicamente Por prepararme Por hacerme buena En alguna área Y al final Algo tan sencillo Y tan básico Y que puedo cambiar Se convierta En un obstáculo para mí Hay muchas personas Que te miran Y ven en ti Esa posibilidad Que tienen de cambiar Su vida De una manera favorable Pero que también Les da muchísimo miedo Y que no saben bien Cómo hacerlo Qué profesional Es el idóneo De pronto Que es un punto clave También para hacerlo Teniendo en cuenta Que eso ha sido Una experiencia Absolutamente positiva Para ti En tu caso particular ¿Qué hiciste Después de tomar la decisión? Todo llega De una manera Muy chistosa Y bueno Chistosa es un decir Yo lo tomo Con mucho humor A mí El gerente De la cadena Para la que yo trabajo Pero en su ámbito Radial En la costa caribe Colombiana Me dice Rubén García Lo quiero muchísimo Era como un papá Y me dice Meli Está muy subida de peso Pero así Un comentario loco Cualquier día Y yo Ay sí Me he subido un poquito Pero no Pues no debe ser tanto No mira Yo te voy a dar esta tarjeta Y tienes una cita Esta tarde Vas donde este doctor Que es amigo mío Y yo leí Cirujador Por favor Cirugía bariátrica Pero jamás Voy a clasificar Para una cirugía bariátrica Y les dije así Decidí ir A la cita Y cuando llegué A la cita Me sorprendí Porque realmente Uno comienza Subir peso Es muy fácil Y comienza a subir Y sube Y sube Y sube Y de pronto Se hace incontrolable Incontrolable Regresar Es súper complejo Y yo entré A la cita Y recuerdo Que Fran Cure Que hoy es muy bueno Amigo mío Me dijo Súbete en la balanza Fue lo primero Yo le dije Doctor Mire Yo no estoy apta Para esta cirugía Y me dijo Súbete en la balanza Y ya lo miramos Pero olvídate ¿Para qué? Y sabe Me subía en la balanza Y la balanza Indicó Que yo pisaba 100,02 kilos Entonces En ese momento Me choqué Con la realidad Y me di cuenta De eso Y dije ¿Qué es esto? Por Dios ¿Es en serio? Y yo le dije No, está mal Y hice pesar Y hice pesar A muchísima gente A muchísima A todas las citas Fueron cuatro o cinco citas Que pasaron Y yo en un rincón Lloraba Y decía que se pesaran Y lo peor de todo Es que a veces Hay un nivel de inconsciencia En tu subida Esa loca de peso Y mi nivel de inconsciencia Era Que llevaba gente Que llevaba cuatro meses De operada Y yo Doctor O sea ¿Cómo me va a comparar Usted a mí Con ese señor Que está tan gordo? Así lo dije Me dijo Pesa 99 kilos Y tú pesas 100 Y te chocas Y te chocas Con el planeta Y bueno Hay una decisión allí Bueno Tuviste la fortuna También de ser tratada Por uno de los mejores cirujanos Variátricos del país Y luego conté Con la suerte De una determinación De él Que me conocía Que me había escuchado En radio En la emisora Edgar Perea Y le dije Mire doctor Esta cirugía vale 13 millones de pesos Y yo no tengo plata Para hacer esto ahora Yo estaba arrancando Acá en el canal Estoy hablando De hace ya muchos años Y le dije Lo cierto es que Le agradezco muchísimo Por su tiempo Pero pues Yo creo que en 12 meses Puedo ahorrar esta plata Entonces yo mensualmente Yo me hacía la cabeza Mensualmente Ahorro un millón Yo creo que sí Voy a recortar en eso Me va a tocar volver a andar en mus O sea yo tenía En mi cabeza eso Y al final La anécdota es que Yo me opero Y el doctor me dice Mira no te preocupes Yo confío en ti Confío que te ves muy bien Confío que alguna vez Vas a salir en la portada De alguna revista Yo solo te pido Que en esa primera portada Yo la pueda tener aquí Con una firma tuya Con el agradecimiento A la persona Que pues te ayudó De alguna manera A transformar tus hábitos alimenticios Entonces Y así ocurrió Ahí está en la oficina de Fran Esa foto mía Hay que agradecerle entonces Públicamente Al doctor Frank Cure Por ese trabajo Que hizo contigo Y por dejarnos Regalarnos una mujer Tan hermosa Como lo eres hoy en día Pero no solamente Quisimos quedarnos En el agradecimiento Sino que también Nos fuimos a Barranquilla Donde está el doctor Frank Cure Así que Melisa Que sea esta la oportunidad Para que vuelvas a ver Al doctor Frank Cure A quien saludamos En este momento Hola Melisa Te habla Frank Cure Tu médico Y tu amigo De acá de Barranquilla Tu tierra querida del alma Nuestra tierra querida del alma Quiero decirte que sí Está muy linda Muy divina Te vemos todos los días En la televisión Y eres un orgullo Para nosotros ver Cómo escalaste Hasta llegar al punto Donde estás Recuerdo claramente El día en que tú viniste Porque Te paraste en esa puerta Con una sonrisa Una sonrisa que alumbró Todo porque tú irradias Alegría De una persona alergia Muy barranquillera Pero no cabías Por la puerta Me acuerdo yo De esa camisa amarilla Después me hiciste Llegar la foto Que tanto me prometiste Que todavía la tengo aquí En el escritorio La tengo Aquí está lo prometido Con cariño Para mi doc De la Batrufútbol Aquí ya una mujer Totalmente diferente A la niña Que entró Por la puerta Que no se quería operar Pero aunque no se quería operar Aquí apareció Feliz Y contenta de la vida Paseando sus kilos Por todo Barranquilla Trabajando Por una camelladora Eso sí Pero aquí se presentó Y fíjate que Fue una excelente paciente Y descarada también Porque a la semana A la semana de operarse No le había quitado los puntos Cuando ya vino a decirme Que tenía un casting Para la patrullera nacional Tengo que decir Que fue Fue una paciente Excelente Que los resultados Se vieron No solo los vi yo Los vio todo Colombia Porque cuando ella se montaba En esa moto No cabía en la moto Y después Era un escándalo Yo operaba en Valledupar Y una vez llegó La patrullera A Valledupar Dios mío Veo yo esa plaza Porque fui a saludarla Y yo voy a hacer romería De gente Y yo le pregunté A los productores ¿Qué pasó ahí? No Melisa Con toda su gente Su grupo de fans Y la verdad es que Media Plaza estaba llena Saludando a Melisa Bueno Quiero felicitarte Quiero decirte Que eres de esas personas Que son pujantes Trabajadoras Y que De alguna u otra forma Este empujucito En que yo contribuí Sirvió para que tú Cambiadas tu vida Que vieras la vida Desde otro punto de vista Y que te vieran también Como persona diferente Y bueno Los logros Todos los del mundo Y no solamente En la televisión Sino a un punto Que todo el mundo te quiere Porque yo te sigo En las redes Y bueno Tendrás como Más de un millón De enamorados ahí Y bueno Me alegra mucho De verdad Que estés triunfando Que estés contenta Que te sientas bien Contigo misma Que hayas conseguido Una relación estable Con Matías Y decirte que Todavía está Melisa Por aquí En el escritorio Y todos Muchos pacientes Llegan y enseguida Le ponen el dedo ¡Ay! Para deporte Es ella Y me dejó Una dedicatoria aquí Con mucho cariño Que igual es recíproco Un abrazo grande Y no Felicitarte Y pa'lante hermana Que usted No tiene meta Siempre que agotas una Te viene otra Y siempre para adelante Un abrazo Empiezas a ser Oficialmente Periodista Como corresponsal De deportes En Barranquilla Pero siento que El gran momento Llegó Con la patrullera nacional Que fue un espacio En el que Colombia Empezó a conocerte Y empezó A descubrir A una nueva figura Del periodismo Cada vez que te veíamos Recorriendo Diferentes lugares Del país Fui corresponsal De deportes Dos años y medio Sentía Después de esos daños Dos años y medio Que yo quería hacer Algo más Que yo quería hacer Algo más Yo necesitaba más Que ese cubrir Diariamente Las mismas fuentes Ya yo necesitaba Cambiar Y ahí se me abrió Una posibilidad Un día Estoy en esa sala De cirugía Para la bariátrica Pedí un permiso Acá No digamos No clarifiqué Para qué era el permiso Y estaba en la recuperación De esa cirugía Y me llamó Claras Viro Espina Que para mí Sin tampoco Sentarme algún día Al lado A decirme Mira si se hace esto Ha sido mi mentora Porque su luz Es impresionante Claras Vira Me dijo Te gustaría Venir a hacer Casting Para un proyecto Que tenemos De viajar por el país Si usted es casada No, no soy casada ¿Usted le tiene miedo A los aviones? No ¿Le tiene miedo A las motos A la carretera? No Bueno Le espero pasado mañana Y bueno Y así todavía Con los dolores Vine a Bogotá Llena de miedo También por dejar Mi fuente Predilecta La que más quería La que siempre quise ser Que era el periodismo deportivo Para irme a viajar por Colombia Pero en ese momento Yo conocía Santa Marta Barranquilla Cartagena La Guajira Y la ciudad de Cali No conocía más nada Era tan real El ir y contar Qué pasaba En cada una de las ciudades Porque es que yo La estaba conociendo Era como si Te estuviera contando La historia Mira aquí en Cali Encontré Esto Y tú en tu casa Pudieras identificarte También un poco con eso Y eso ocurrió Durante dos años y medio Ininterrumpidamente Viajé Todas las semanas Por el territorio nacional Conociendo Así Desde El norte En la Guajira Desde el Cabo de la Vela Pasando por San Andrés También Y todos sus cabos Hasta el Amazonas Con paso por Chocó Bueno Fue una experiencia Maravillosa realmente Esa fue una oportunidad Que no dejaste pasar Y que definitivamente Te combino muchísimo Pero ¿Qué oportunidades Sí has dejado pasar En la vida? Yo creo que he dejado pasar Dos oportunidades De irme De De estar Estar en un medio Especializado He dejado pasar Dos oportunidades De estar En medios especializados Eso me obligaba A estar en Argentina En ambas En ambas Ambas oportunidades Y bueno Creo que he dejado pasar Eso Uno Por un Uno por el tema Del peso Estaba muy chiquita Todavía Y el segundo Por Bueno Ya fue por una Determinación Bueno Tres mentiras Tuve una posibilidad También de ir a los Estados Unidos Y decidí Es que cuando Cuando trabajas En un medio tan grande Si bien Hay el interés De internacionalizarte De hacer cosas Por fuera Cuando vas Y conoces El espacio La capacidad De Hasta donde llegamos En no el número de países Sino el número de personas Y lo pones en una balanza Dices Bueno Es que yo Estoy muy bien aquí ¿Por qué me quiero ir? Y tres veces He estado Más allá que acá Y definitivamente Me he bajado de la vida Continuamos En las mujeres de mi tierra Gracias por acompañarnos hoy Melisa Nos contabas antes Que has sido toda la vida Hincha del Junior Pero yo creo que hoy Y eres más hincha De la equidad Que del Junior Bueno El corazón me indica Que tengo que también Hacer fuerza Por la otra mitad De la casa Como le digo yo Y es por Mati Y Mati Que tiene la mitad De mi corazón Tiene una posibilidad En equidad Y yo le hago también Mucha fuerza Para que salga adelante En cada uno De sus proyectos Y para que Sea le va bien Al equipo le va bien Y eso es un tema conjunto Y creo que Que me toca también Hacer pues Fuerza por el rojiblanco Y fuerza por el verde de Bogotá Hay que ponerlos en contexto Están noviadísima Tragadísima Del jugador de fútbol Uruguayo Matías Mier Que es parte Del equipo de la equidad En este punto De la relación Que están ya Tan enamorados Tan comprometidos No te da miedo Que él decida Por ejemplo Irse a Uruguay ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo manejan el tema De tú te vas Yo me quedo ¿Qué va a pasar ahí Meli? Bueno a ti Al igual que yo Somos Tenemos profesiones Que sí Nos podrían obligar A movernos En cualquier momento Más la de él Que la mía Porque yo llevo 12 años En el mismo lugar 12 años allí Evolucionando Sí cambiando De lugar Cambiando Digamos De cargo Pero en la misma organización Yo creo que todo va Por un muy buen camino Yo no me atrevería A anticipar Nada que no fuera positivo Para mí Todo va a ser Super positivo Vamos a estar Y donde seguramente Dios nos ponga Pero lo cierto Es que vamos a estar juntos Y apoyándonos Que eso es muy importante Me ha encantado Estar hoy aquí contigo Porque eres una mujer Inspiradora Pero además una mujer Ejemplo para muchísimas personas Y no tengo la menor duda De que muchísimos De nuestros televidentes Hombres y mujeres Quisieran ser como tú Quisieran ser Sobre todo Tomar decisiones Tan determinantes En su vida Y poder mejorar Mejorar día a día Ser la mejor versión De sí mismo Mil gracias Por acompañarnos Miren yo Realmente me siento Muy afortunada Cada vez que tengo La posibilidad De alguna manera De abrir De manera sencilla Lo que ha sido Mi carrera Todo lo que sea Con pasión Va a salir de buena manera Muchas gracias Ellas son las mujeres De mi tierra Yo soy Adolfo San Juanelo Nos vemos en una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!